Con una inversión cerca de 12 millones de pesos, la calle 31A por el sector de Tarrolizo cuenta con nuevo alcantarillado y pavimentación en cemento rígido. Con esto se espera que se acaben las innumerables problemáticas de humedad que tiene el sector. Las viviendas estaban inundando, estaban sufriendo de humedades debido a que en el sector, digamos, la callecita no tenía ni la caída suficiente, ni el alcantarillado estaba en un buen estado. Entonces nos vimos en la tarea de hacer una reposición de 31 metros de alcantarillado de 8 pulgadas. Realizamos 11 acometidas también a las viviendas y además realizamos un sumidero de aguas lluvias y la pavimentación total. Fueron alrededor de una inversión de 12 millones de pesos. La comunidad nos colaboró con mano de obra no calificada. También agradecerle a la comunidad. Con un trabajo articulado entre las empresas públicas de ahorrado y la administración municipal, en apoyo a la comunidad, lograron minimizar los daños que venían estructurales gracias a la humedad que estaba en las viviendas. Empresas públicas y el alcalde nos dieron todo. La comunidad colocamos la mano de obra no calificada y la botada del escombro. Un agradecimiento enorme a la administración municipal, al doctor Osvaldo y al gerente de empresas públicas, el doctor Jorge Iván. Totalmente agradecidos con ellos. Este tipo de intervenciones se estarán realizando en esos lugares estratégicos que requieren algún tipo de mitigación para mejorar la calidad de vida de los surraeños.